...del medio de la desaparición que hemos aprobado. Si lo hacemos así, y si lo hacemos sin unidad, y sin excluir ninguna posibilidad, como lo he señalado tantas veces, excepto una que sigo creyendo es la que el pueblo de Costa Rica masivamente no quiere, que es la exploración y explotación de petróleo. Y la laboratoria, la gratifico, se mantendrá hasta el año 2021. Si lo hacemos con todas las opciones sociales, inteligentemente discutiendo aquello que tiene como principio el sano debate democrático, con imagen y respeto necesarios de un Estado de Derecho, creo que vamos a tener una excelente posibilidad de hacer grandes contribuciones de aquí hasta diciembre, porque además no hay peor síndrome que el del alfareo que por querer tener una obra perfecta nunca la terminan. Creo que hay premura, y creo que hay voluntad, y creo que hay capacidad, porque no he visto desde hace mucho tiempo tanta capacidad como el Estado de Derecho, recogido en este saludo, para realizar esa tarea con excelencia. Termino haciendo una última reflexión en torno a un tema que ha estado presente tanto en el discurso de la senadora ya explicado, como el señor ministro Gutiérrez, y es el tema de la eficiencia y de la conservación de la vida. Creo que tenemos que hacer una verdadera revolución en el país para que el recurso en eléctrico sea aprovechado no solamente de forma eficiente, sino también de forma responsable.